Hola a todos, aquí estamos de nuevo en el Pinar, es la tercera vez que venimos en busca de Angulas de Monte, acabamos de llegar y sí parece que ya han empezado a salir. Ya hemos cogido nada más llegar aquí unas pocas y para más arriba que solía salir algo más esperamos que haya bastantes más. Bueno, ya os iré contando. Estamos a 18 de diciembre y todavía hay aquí Sarkodon imbricatus. Fijaros qué cachoseta de grande que es. Bueno, allí al fondo anda Diego buscando unas setas. Aquí la tenéis. No es comestible, vamos, muy mala comestible, como ya conté en el otro vídeo, pero grande. La dejaremos ahí. Aquí al lado hay otra. Y bueno, vamos a ver si hay angulas. Aquí tenemos unas angulas de monte, un poquito pequeñas todavía, pero como ya digo, se ve que ya están empezando a salir. Estas son algo pequeñas. Pero bueno, tengo una cesta. Una cesta tengo aquí unas bien buenas. Uy, parece una coliflor de dura que está. Jo, vale. Mira, menuda ramaria. Casi nada. Está como una piedra de dura. Esta no sé cuál será. Que hay un montón de ellas. Estas están encharcadas, casi. Bueno, la dejamos ahí, pero ahí la tira de ramarias. Aquí hay un buen escondite que casi casi se ven fatal. Yo por lo menos las veo fatal. Bueno, poco a poco, ¿para qué vamos cogiendo? Alguna. A ver, es que estas cojo de un golpe todas. Mira que ramillete más majo. Y... Alguna para el saco. Alguna más. A ver las que tienes tú. Un poco. Ostras. Pero ya tienes un montón. Bueno, vamos a ver. Aquí hay unas. Vamos a ver, con cuidado. Están debajo de una piedra. Aquí hay otra. A ver si la veo. Una solitaria. Aquí. En el pino... Pino spinaster no sale ninguna. Los níscalos salen en los dos. Pero las angulas... Esta no es. Parece, pero no es. La angula de monte solo sale en el pino silvestre. Son estos que hay por aquí. A ver si veo alguna más. Todavía... Mira que hay unas que están escondidas que... que no se ven. Hay que tener muy... muy buena vista. Mira que está. Qué tronco... Tiene más bueno. Parece que he encontrado una zona que... que hay muchas. Aquí donde el musgo. Mira. Ahí al día hay una. Aquí hay otras. Aquí para este lado... hay otras. Aunque son algo pequeñas. Aquí hay otras cuantas. Las voy a coger. Para que veáis. Ahí. Están un poco seguras. Estas, las que están solo sobre el musgo. Están como quien dice, en el aire. Esa pequeña la dejaremos que crezca. Vamos a coger... Esta está un poco estropeada. Ahí. Bueno, cogemos esas. A verlo. A los molinos ya se le ven las luces. Va escureciendo. Se mueve un poco porque... No se mueve el aire absolutamente nada. Eh, que te grabo. Ya se está haciendo de noche. Y al final pues no hemos cogido... ...muchas. Menos de las que yo esperaba. Habrá que esperar a... ...a últimos de diciembre. A ver si cambia el tiempo. Empieza a hacer más frío. Porque parece que estamos de verano. Bueno, seguiremos visitando el Pinar. Adiós. 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 Adiós.